Presidente, le pregunto, señora presidenta, por la situación política, social y sanitaria de la Comunidad de Madrid en estos momentos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Pues estamos actualmente en una situación complicada, como todo el mundo sabe, en mitad de varias pandemias. El propio Fondo Monetario Internacional ya ha avisado de que la caída del PIB para España va a superar el 12%. Luego, estamos ante una situación complicadísima, muy complicada, y tenemos que poner de nuestra parte todas las medidas posibles. Actualmente, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar medidas ponderadas y sensatas para evitar cierres masivos, que es lo más fácil. Y no se puede enfrentar falsamente a la economía con la salud. Ni se puede celebrar como un triunfo, ni como un avance el cierre masivo de la hostelería, ni del ocio nocturno. Si son medidas que se tienen que aplicar porque no queda otra opción, haya, sea. Pero, desde luego, eso es un fracaso, porque se trata de irrumpir en el sector privado. Se trata de numerosos propietarios de bares y restaurantes que cumplen las normas, que pagan sus nóminas, que pagan impuestos, y que van a tener que despedir a sus camareros, a sus empleados, a las personas que atienden en sus comercios. Como se trata también de que cada vez el trabajo de los taxistas se vea mermado, etc. Por tanto, está muy bien que hagamos políticas conjuntas, comunes, pero también que seamos sensatos y escuchemos lo que nuestros técnicos sanitarios en la Comunidad de Madrid nos dicen. Y la Comunidad de Madrid tenía un plan que está funcionando y vamos a seguir defendiéndolo porque es nuestra responsabilidad. En 45 de las 46 zonas básicas de salud ha bajado la incidencia hasta en un 57%. Las urgencias un 40%, un 10% la atención primaria. Vivimos ahora mismo, desde luego, políticas excepcionales. Y si tomamos ese tipo de medidas drásticas vamos a acabar perjudicando todavía más a nuestra economía. Por tanto, la situación es muy complicada porque, como tantos otros países y tantas otras comunidades autónomas, seguimos enfrentándonos a una pandemia que ha generado otras muchas, pero tenemos que seguir, como hasta ahora, defendiendo, por un lado, la independencia judicial. Y, por ejemplo, lo que vamos a hacer en esta Cámara precisamente es eso, es suprimir la potestad de esta Asamblea para elegir a los jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Creo que es un ejemplo claro de ello. Pero tenemos, sobre todo, que apostar también por la seguridad jurídica tan importante. Porque, si no, no vamos a incentivar la creación de empresas, no vamos a incentivar la creación de empleo. Y, sobre todo, a nivel internacional no vamos a tener ningún crédito si seguimos atacando a la justicia. Porque lo más importante, además, está aquí por encima de todo la libertad de los ciudadanos contra la imposición, contra la expropiación, contra la ocupación. Las libertades de los ciudadanos siempre se garantizan en los tribunales de justicia. Y, por eso, es la política que vamos a seguir desde la Comunidad de Madrid. Porque es también el momento de la gente normal. Es el momento de los sanitarios, de las personas que trabajan todos los días desde sus puestos de trabajo para ayudar a los demás, para salvar vidas. Pero también de la gente honrada que paga sus impuestos, que crea empleos, que ahorra, que invierte, que paga su casa, que defiende su propiedad, que pelea cada mañana, que sufre y es el momento también de defenderles a todos ellos. Y, por eso, hay que hacer políticas sensatas pensando en la economía, en la salud, en la convivencia y no en la imposición, y mucho menos en dinamitar el Estado de justicia y la convivencia en los parlamentos. Gracias. Señor Serrano. Gracias, presidente. Presidenta, la verdad es que los últimos datos son claros, y no solo el dato de ayer. Es la tendencia acumulada, precisamente, desde que el Gobierno de España pasó de felicitar al equipo de la consejería a generar miedo diciendo que había un caos en Madrid. Usted ha dado algunos datos, señora presidenta. Los contagios han bajado un 50% en las últimas semanas. La incidencia acumulada en Madrid de la comunidad está en 457, la mitad que el 21 de septiembre. Pero todos los expertos coinciden en que, más allá de los contagios, hay que ver la presión asistencial, la capacidad asistencial. Y ayer en Madrid había 2.702 pacientes en planta y 461 en UCI, es decir, un 16% menos respecto al pico de esta segunda ola. Pero, señorías, el virus no está derrotado. Nadie habla de triunfalismo. No podemos bajar la guardia. Pero estos datos, señorías, demuestran que las medidas de la Comunidad de Madrid, junto a la responsabilidad de los madrileños, están funcionando. Y no podemos olvidar, señorías, que detrás de estos números hay personas, hay pacientes, y que a nadie en esos hospitales le entran prisas por doblar la dosis al paciente para acelerar su cura, quizá generándole una sobredosis, precisamente. Lo que hacen los médicos, señorías, es que, viendo la evolución de los pacientes, mantienen el tratamiento para ver si se cura, señorías. Porque no puede ser que la arbitrariedad política de un gobierno que abandonó a las comunidades autónomas en el verano ahora quiera culpar a Madrid para ocultar, precisamente, su propia incapacidad. Porque, señorías, llegamos a este punto. ¿Qué deben de hacer los madrileños en este momento en el que hay disputas entre la comunidad y el gobierno de España? ¿A quién creer los madrileños? Pues, miren, queremos a un ministro, que sabrá de Aristóteles más que el señor Escudero, pero dudo que más de medicina, ya que él es médico, con un secretario general de Salud, que es licenciado en Derecho y Políticas, con un director general de Salud, que es licenciado en Informática, con un jefe de gabinete, el ministro de Sanidad, que era licenciado en Ciencias Políticas y amigo suyo, o con el segundo, que ha sido licenciado en Derecho y asesor del Partido Socialista de Cataluña. Miren, frente a eso tenemos una consejería de Sanidad con un consejero médico, con un viceconsejero de Salud Pública, médico, con un viceconsejero de Asistencia Sanitaria, médico, con un director de Salud Pública, médico, con un director de Asistencia Sanitaria, médico, con un director de Procesos Internados de Salud, médico de la atención primaria. Señorías, ellos, los médicos, son los expertos sanitarios que guían la estrategia epidemiológica de la Comunidad de Madrid. Son decisiones sanitarias frente a un equipo de políticos con el carnet del PSC que han decidido cerrar la Comunidad de Madrid. Señorías, para nosotros siempre ha sido sanitario. El problema es que ustedes lo han convertido en algo político. Y los madrileños nos están mirando, a todos, y por supuesto que juzgarán la acción del Gobierno, pero también juzgarán a aquellos grupos parlamentarios, a aquellos partidos políticos que sigan a su partido en vez de a los madrileños. Por eso, señorías, este grupo parlamentario está orgulloso de un Gobierno y de una presidenta que por encima de todo está el interés general de los madrileños, su salud, pero también su futuro. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señoría. A continuación.